Buen domingo, a todos los días. XC1 Mike, XC1 México, muchas gracias, muy buenos días. Iniciamos el boletín, buenos días amigos y colegas, este es XC1 LM, Estación Oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, operada por XC1 Julián desde Colima, para llevarles el boletín de la federación. Se transmite en 7082, tenemos retransmisiones por el sistema IRLP, y por Live Facebook, Radio Oficialos XC, de transmisión simultánea, y boletín dominical, transmisión diferida, o dos minutos después de terminado el boletín, una colaboración de la Federación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, en Tijuana, el 3BC, los miércoles a las 17 horas, tiempo del Pacífico, por el sistema de repetidores del club, y también en el reflector de IRLP 9730, canal 6. El colega radiovisorado mexicano, confirma tus contactos de forma directa, por el buro, hay que tenerle confianza al buro, amigos, o por el sistema LOTU. Hay mensajes muy fuertes, el QRZ que dice, no quiero nada por el buro. La correspondencia a favor de enviarla a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, código postal 06000. El correo del presidente Rubén Leal, xcedor radio lima alfa arroba fmre.mx y la página de internet, HTTPS, www.fmre.mx Todo listo, amigos, vamos a ver al principio con el boletín en sintonía. El juez L. Morón de la Federación nos informa a través de su encargado, Lalo Gutiérrez, x1, que no ha encontrado correspondencia en el apartado postal 907 del edificio, hermosísimo a propósito, del correo central de la Ciudad de México. Nos dice Lalo también que le pueden hacer llegar sugerencias al respecto porque siempre están felices de obtener retroalimentación. De mí nos solicita recordarles que existe un reglamento del buró que conviene conocer y que se encuentra en la página de la Federación. Una pausa. Vamos al editorial, muy bueno, por cierto, que nos envía Rubén Leal, equisador Radio Lima Alfa, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Miembros de la radioafición, amigos todos, este fin de semana, porque la semana empieza en el domingo, este fin de semana inicia el periodo vacacional por la Semana Santa, en el que maestros y estudiantes del país va a usar sus actividades de aprendizaje formal y muchos trabajadores aprovechan para tomar un receso de convivencia familiar en el marco de las celebraciones religiosas. A diferencia de otros periodos vacacionales, quizá por la relativamente corta duración de este, la cantidad de personas que viajan por las carreteras del país se concentra en unos pocos días, por lo que la Red Nacional de Emergencia hace muchos años se instituyó la operación Semana Santa, en la que radioaficionados en todo el territorio nacional se mantiene a la escucha en las bandas con mayor actividad, la de dos metros y la de cuarenta metros con la intención de ayudar a quien así lo requiera. Para quienes viajarán por nuestro país, les recuerdo que las frecuencias en que se realiza la operación Semana Santa de la Red Nacional de Emergencia son en la banda de dos metros ciento cuarenta y seis punto quinientos veinte megajet, la denominada frecuencia de llamada o de encuentro en VHF, y en la banda de cuarenta metros siete mil ciento veinticinco, la frecuencia en que se realizan las prácticas habituales de la red, esto se los digo como una referencia para que no se vayan a enredar con las frecuencias. A quienes permanecen en casa les solicitamos su colaboración para monitorizar las frecuencias antes mencionadas con la intención de apoyar a quien lo solicite siempre en condiciones con su representante local de la red. Con el fin de realizar una operación Semana Santa ordenada y evitar que varios radioaficionados actúen como estación control simultáneamente, es importante recordar que el director de la red de la emergencia a través de sus coordinadores estatales llevan un registro de quienes participarán en esta operación nacional. Así que los invito a contactar a su coordinador local para acordar los horarios en que estaremos disponibles como estaciones control. Recordando que el objetivo es llevar la información a quienes puedan prestar la ayuda en lugar del incidente y no solamente guardar una bitácua de incidentes reportados por lo que la coordinación con las autoridades locales es parte fundamental de esta operación no queremos decirle operativo en esta operación y eso es parte de lo que los coordinadores estatales de la red nacional de emergencia ya tienen previamente establecido. Quiero agradecer nos dice el presidente quiero agradecer a todos los aficionados que ya se registraron como estación control en el entendido de que es una responsabilidad que les hace descuidar sus actividades diarias con el único propósito de ayudar a otros y quiero reiterar nuevamente la solicitud para que todos los radioaficionados participen en esta operación contactando previamente al coordinador estatal o directamente al doctor Sian Aguirre y yo no al Fatán Gozulu director de la red nacional de emergencia que le está poniendo muchas ganas por cierto esperando que aprovechemos estos días para descansar en familia distrayéndonos de las actividades cotidianas preparándonos para regresar al quehacer de todos los días les deseo a todos unas muy felices y seguras vacaciones por la patria humanidad 73 de Rubén Leal equisador Radio Lima Alfa el presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores son las 9.8 hora del centro vamos a asuntos relacionados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones el costo de la solicitud de la concesión por primera vez por este año es de 2024 67 por la renovación 1036 44 y la contraprestación 912 pesos la persona responsable de nuestras concesiones es el director de concesiones para uso privado Pedro Colín y se le puede contactar al teléfono 55 5015 41 84 o bien con el ingeniero Alejandro Aldana teléfono 55 5015 43 28 vamos ahora amigos con algo muy importante el proceso de afiliación a la Federación entrar a la página web https dos puntos diagonal diagonal fmre punto mx en la liga afiliación encontrarás toda la información de cómo afiliarte o renovar la afiliación el correo es afiliación arroba fmre punto mx en algunos casos el correo o el sistema lo reconoce como spam así que por favor márquenle copia al presidente x2 radio lima alfa arroba fmre punto mx para mayor seguridad el banco es el hsbc el número de cuenta 65 38 46 52 25 este es útil para cuando el depósito se hace en una sucursal bancaria el número de la tarjeta este puedes hacer el depósito en las tiendas de conveniencia el nox que tiene en toda la república y hay otros a nivel estatal como en colima se llama kiosco bueno el número de tarjeta es el 42 13 16 61 52 11 0 1 22 a nombre de José Eduardo Gutiérrez tesorero de la federación y más otra cosa importante regularizar nuestras asociaciones recuerden que las asociaciones se cuentan con un presidente vicepresidente secretario tesorero representante legal y me falta me falta uno cualquiera de todos estos funcionarios a cualquiera de todos estos le estamos pidiendo que le seguimos solicitando de la manera más atenta que formalice sus asociaciones recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al 100% recuerden que de esta forma son válidas las reuniones oficiales de la federación para efectos de la asamblea anual de cuando se elige a la mesa directiva etc colega amigo nuestro revisa la fecha de vencimiento de tu concesión y solicita tu renovación confirma tus contactos en forma directa o por el buro atentamente por la patria humanidad 73 de rubén leal x2 radio lima alfa presidente de la federación mexicana de radio experimentadores fundada el 10 de enero de 1932 este año estamos celebrando 92 años de la fundación de la liga primero y luego federación la federación es una sociedad miembro de IARU afiliada a la IARU una pausa vamos a la sección cambios o nuevo distintivo de llamada nos informa que ya hay un nuevo radio aficionado en Isla del Carmen Campeche se trata de José Manuel Morales Ortiz que recibió un distintivo de llamada muy interesante a partir de la semana pasada se trata de XF3 Alfa Bravo X-Ray Foxtrot 3 Alfa Bravo él vive en la isla y viene de los 11 metros esperamos pronto comunicar contigo José Manuel y felicidades por ese nuevo prefijo y esa llamada que vas a dar a conocer estimado colega si el IFT te ha asignado tú has solicitado un nuevo distintivo de llamada por favor informarnos para darlo a conocer en este boletín muchas gracias la red nacional de emergencia informa buenos días estimados colegas con la intención de dejar claro el cómo se va a operar durante el periodo de semana santa por parte de la red nacional de emergencia y evitar confusiones vamos a dar a conocer lo siguiente este documento por su extensión se publicará a partir del próximo lunes mañana 18 de marzo en la página de facebook de la red nacional de emergencia se pedirá autorización para también publicarlo en la página de radio aficionados xc dicho documento que se ha denominado lineamientos operativos semana santa de la red nacional de emergencia con el que esperamos evitar confusiones y manos entendidos cualquier duda o aclaración que requieran hacer por favor diríjanse con un servidor a mi correo xc1 alfa trango zulu arroba gmail punto com esperamos amigos colegas contar con su apoyo y colaboración en la operación semana santa o pss 2024 que tengan un excelente un excelente domingo muchas gracias 73 de cian julio aquí retabuada quisieron alfa tango azul director de la red nacional de emergencia vamos a la sección de nuestros amigos nos informa que hoy ya tengo dos años yo creo que más de dos años dándoles a conocer que existen cuatro sistemas digitales en México el randmeister el randmeister el dmr plus el free con doble e free dmr y el tango golf india fox road network otra opción otra opción amigos para escuchar el boletín de la federación es a través de facebook que resultó ser un sistema muy sencillo muy agradable y que se escucha con mucha facilidad hay dos grupos el primero que se fundó se llama radioaficionados xc transmisión simultánea y el segundo boletín dominical la transmisión diferida la retransmisión del boletín de la semana pasada Rodríguez e Irán en radioaficionados xc fueron 68 bajó bajó bastante en el muro boletín dominical 153 también bajó muchísimo el total el total en 221 lógicamente también muy bajo gracias y a una colaboración más de la asociación de radio experimentadores del estado de Colima amigos colegas vamos a transmitir en sota y pota yo tengo la intención de recordárselos todos los domingos porque está está bajando o mejor dicho no ha adquirido la cantidad de visitas de operaciones desde sota elevaciones volcanes cerros montañas o pota parques si vas a salir de sota o pota por favor avísanos para darlo a conocer en el boletín de la federación aquí tenemos aquí tenemos un aviso importante del programa parques en el aire de pota una pausa a partir de este mes por así convenir al mejor desarrollo del programa de activación de parques se ha cambiado el prefijo de los sitios en México a tercera xc ahora es mike x-ray para que se tomen cuenta en las próximas activaciones que se lleven a cabo por ustedes firman jose de jesús lópez x-02 noviembre y adrián santaña whisky 5 sierra delta x-ray managers del pota en México otra actividad los radio aficionados del sureste de México nos informan invitan a la comunidad de radio experimentadores a participar en el evento equinoccio maya como desde hace muchos años este tiene la cifra 2024 cuyo indicativo especial es 6 eco 3 mike alfa yanquis que fue autorizado por el IFT para ser operado los días 19 al 23 de marzo este evento solo utilizará fornilla banda lateral en las bandas de 40 20 15 y 10 metros en horario de 9 a 16 horas o sea de 9 de la mañana a 4 de la tarde hora de México se contará con la participación de 5 estados cada cual transmitirá solo un día siendo el rol el siguiente tabasco tabasco el martes 19 campeche miércoles 20 yucatán jueves 21 chiapas viernes 22 y quintana ro sábado 23 les aseguro amigos que es una especie de concurso muy muy interesante yo he participado en casi todos y en la gran oportunidad para trabajar todas las estaciones a ver no 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 todas porque nos falta Oaxaca ve casi todas las estaciones menos Oaxaca de la zona 3 al contactar con las estaciones participantes pueden obtener la tarjeta QSL digital entrando a la página qrz.com con el indicativo 6 eco 3 Mike Alfa Yankee agradecemos de antemano su participación que dará vida al evento 73 Manuel Jesús Ceballos García QSL Mike Charlie nuestro buen amigo Manuel coordinador del evento amigos les recuerdo que viene el concurso es el concurso mundial Scout 2024 organizado por la Unión de Scout de Brasil con el apoyo de la Asociación de Scout de México la fecha es el segundo fin de semana completo de abril inicia el 13 de abril a las 18 UTC a las 12 del mediodía termina el 14 de abril a las 20 UTC o sea a las 2 de la tarde hora del centro modos y bandas telegrafía banda lateral y mixto y las bandas 10 15 20 40 80 y 160 metros una pausa vamos ahora a la sección los mexicanos en el DX que desde hace 17 años los he estado publicando los mexicanos en el DX es una relación la relación más completa de los X y C en todas las bandas y modos para que se den cuenta de cómo andan los mexicanos en el DX hoy le corresponde a la banda más difícil la de 160 metros no se no se lo pierdan esto está tomado de la página oficial de resultados de la ARRL el que está ahí es el que realmente tiene esa cantidad de países si no está en esas listas no cuenta pero hay veces que un servidor se equivoca y les pido mil disculpas en cabeza la banda de 80 metros con una cantidad extraordinaria 184 países de Jorge Quisedos X-Ray de Reynosa que sigue Marco Quisedos Sierra de Hermosillo con 132 con 123 Rafael Quiseo Hotel de Guadalajara con 126 Ramón Santoro Quiseo Quilo Quilo de Ocea de México tenemos una estación inactiva X-1 PIC con 121 el radio cruz satélite del estado de México 119 de Quintana Roo en plena selva de Quintana Roo X-1 X-3 perdón X-3 alfa radio Víctor con 114 de Morelos que es uno de los puntos difíciles porque está en el centro de la república con 112 Mariano X-1 radio Bravo Víctor de Puebla también es difícil 109 X-1 Fox Salfa Sierra Alejandro y de Zacatecas también con 109 Toño X-2 Yankee Whiskey Hotel 109 hay un inactivo y aumentaron 3 4 X-2 X X-1 Kilo Kilo X Honorario Bravo Víctor y X-2 Yankee Whiskey Hotel aquí en la versión escrita del boletín en color azul como es el color oficial de las páginas está en donde se puede encontrar esa lista oficial que les menciono tengo una nota en el boletín anterior en esta sección tuve un error al escribir 157 países en 80 metros X-1 económico X-ray debiendo ser 158 en la versión escrita les acompaño el diploma el diploma clásico que no ha cambiado no ha variado otorgado dentro de poquito se cumplen 4 años a José Antonio C-J X-2 Yankee Whiskey Hotel con el número 3531 vamos a las estadísticas amigos a nuestro boletín anterior número 10 se reportaron 165 estaciones subió subió 5 de la zona 1-45 de la zona 2-60 con el apoyo de 37 de Tijuana Mexicali en Senada Durango San Diego en IRLP de la zona 3-8 extranjeras 4 radioescuchas 2 sistemas digitales 14 de la aplicación CELO 32 se emitió una banda de 40 metros y por IRLP a través del nodo experimental 0077 con 18 nodos iniciales las condiciones el domingo anterior fueron buenas en HF en el sistema live y facebook que nos ofrecía Bárbaros X1 Alfa Quebec Yankee el boletín el domingo pasado hasta ayer por la tarde llevaba 68 reproducciones el muro dominical y el buro boletín dominical 153 total 121 muy pocas bajó bajó muchísimo estamos en 7082 y antes del boletín para atender a las estaciones ojalá y que salieran los presidentes de zona los presidentes de zona y vice presidentes de la federación en cuanto a las estadísticas de la página web boletín tenemos tenemos los siguientes números fueron 224 224 visitas en la semana contra 254 de la semana anterior un promedio de 32 diarios 12.8% menos que la semana anterior como siempre como todos los domingos les recuerdo solicitar los diplomas que ofrece la federación por orden de antigüedad el diploma México América Waxi 6 Z6 con sus variantes en 5 bandas 10 bandas 12 bandas en lo que llevamos ya son dos meses y medio no se ha solicitado ningún diploma en 2024 en 2024 3 se solicitaron muy pocos tenemos 5 de expediciones Benin Tango Yankee 5 Charlie termina el 31 de marzo Iskiribati Tango 32 de comunión termina el 27 de marzo de 6 a 160 metros Timor 4 Wixi Diagonal Yulis Hotel 12 de comunión Victor termina el 19 de marzo Transania 5 Hotel 3 Victor Juliet Golf termina el 20 de marzo Isles Otto 7 Papa 8 Eco India del 20 al 29 de marzo de 160 a 10 metros Colega Radio Aficionado Mexicano confirma tus contactos en forma directa por el sistema LOTU Amigos termina el boletín para la toma de reportes que tengan un domingo excelente tranquilo en compañía de su familia buenos días hasta el próximo domingo para la toma de reportes en 40 metros 7082 desde Puebla Andrés Márquez X Sierra Gol Adelante Andrés buenos días Adelante 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 se acabó la propagación bueno pues la propa media rara esta mañana como mi equipo que amaneció con algunos achaques buenos días saludos a quienes nos acompañaron por el sistema live en este boletín número 11 saludo a Benjamín Lagunes X2 Bravo Yankee Rafael Ortiz Garza X2 Oscar Radio buen día Rafa Manuel Sepulveda X1 Tango Sierra buen día Alberto Herrera X1 Alfa Hotel Mike Chava Guayo Salvador Aguayo X2 Sierra Alfa Golf buenos días buen domingo Fernando González X2 ARF mi Fero un abrazo Vero Morales X1 Yankee Yankee buen día Vero viene escuchada por HF en los preámbulos del boletín Juan José Vázquez X1 Alfa Lima Víctor saludos buen domingo Hugo Samudio X1 Yankee Oscar Carlos Fernández buen domingo saludos gracias Eduardo San Cristóbal X3 Bravo Alfa Fox y Alejandro Segura Wals buen domingo saludos gracias por estar como todos los domingos y bueno pues los esperamos para el próximo boletín número 12 próximo domingo espero que tengan un buen puente si van a salir pues con cuidado buen retorno a casa y nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo Dios mediante gracias Hugo hasta el próximo domingo es X1 Alfa Quebec Yankee Irán de Delta Kilo 8 9 Delta Golf como a 322 metros de la casa de Pepe no se nos fue la luz estuvo yendo la luz dos veces antes del boletín así que pues también gracias a los amigos de la CFE que se apiadaron de nosotros 73 IDX para todos hasta el próximo domingo chau